y sin que mensaje en estos momentos para los géminis qué mensaje tenéis para los géminis en estos momentos también un mensaje celta habrá momentos de éxito déjate llevar por la intuición intenta ver las cosas con la mirada inocente de un niño examina los motivos que te llevan a tomar decisiones sé bueno de corazón actúa sin esperar nada a cambio eso atraerá a ti el éxito sobre todo si estáis pasando por algún tema de salud preocupante o malestares aquí pone que habrá curación de enfermedad y también pues os tenéis que cuidar un poco de como bien dice de inmovilidad o a lo mejor que si estáis viviendo algún momento de de suerte pues ésta será pasajera es lo inesperado lo que llega a vuestras vidas de mala suerte será de inmovilidad mala suerte pasajera el mensaje celta soy personas independientes por encima de todo no os gusta que os presionen de ninguna manera os gusta ser libre libres y obrar sin presiones de los demás aunque a veces compartáis pocos os compartáis pocos sociables con los demás os gusta luchar y lo hacéis con todas las fuerzas pues es el con en el combate encontraréis el aliciente y estímulo que necesitáis para tener la ilusión de un mayor sentido de la independencia muchos géminis tenéis a vuestro lado algún aries en vuestro entorno puede ser en en lo sentimental o en lo laboral o en lo familiar también algún aries siempre junto a vosotros que os da ese apoyo y está con vosotros o vosotras sois personas con mucha sabiduría y originalidad con mucho magnetismo sobre todo y este es el mensaje para los géminis gracias por estar estos mensajes llenos de sabiduría